Esta cantucita se llama Te deseo lo mejor para todos los enamorados Te deseo lo mejor Que te quiera mucho, mucho más que yo Y te perdone cada traición tras traición Tanto lo hice yo Si quieres pásame por un héroe y le marco No hay que explicarle paso a paso No le marco tu pasión Si quieres déjame mirarte De que forma acariciarme Si quieres déjame decirle a tu hijo La forma correcta de hacerte el amor Yo ahora me descubro lo mejor No quiero estarte marcando Bien sabes como soy Solo deja que tus amigas Dejan que se me olvidan Y espero que te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame el número y le marco No hay que explicarle paso a paso Por elevar tu pasión Si quieres pásame el número y le marco Si quieres dejame decirle a tu hijo La forma correcta de hacerte el amor Si quieres pásame el número y le marco No quiero estarte marcando Bien sabes como soy Solo deja que tus amigas Dejan que se me olvidan Y espero que te quiera mucho, mucho más que yo Dejan que te quiera mucho, mucho más que yo Dejan que te quiera mucho, mucho más que yo Y espero que te quiera mucho, mucho más que yo Sí, 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 sí